El filósofo, el rey de la Navidad, don Darían Vargas. Y experto en comer. Darían, mira, ese meme que anda rodando de la camisa de Abel Martínez, yo creo que es culpa de usted. A propósito, le deseamos pronta recuperación a Abel Martínez. Sí, le tiene neumonía. Está enfermo. Ha trabajado mucho. Está interno. Bueno, al que hay que decirle nuestra solidaridad y un abrazo fuerte a Julio César Valentín. También, por su padre. Un abrazo de aquí. Quiero, antes de que tú inicies el programa, felicitarlo a ambos. De verdad que me encantó tenerlo como invitado. Y sobre todo la retroalimentación de nuestro público sobre ese tipo de... Y me siguieron mucha gente. Síganme a mí también, no sean así. ¿Tuviste tus redes? ¿Tuviste tus redes? Están ahí. No es que las redes las colocaba el programa de forma automática. Sobre su tipo, sobre ese tipo de contenido educativo, que yo al principio, como los productores hablan de que, ah, yo les digo, yo quiero ese contenido educativo. Es decir, para mí es importante que la gente vea que se pueden hacer cosas importantes y me ha costado dos jóvenes brillantes. Muchas gracias. Los que no han visto la participación mía y de Darian en Seliné TV, ahí está disponible en YouTube, ¿eh? De Darian y mía. De Darian y mía, sí. El burro de adelante, ¿verdad? Si no se pierde. Eso es porque tú dijiste que a ti te estaban siguiendo, Darian y a él no. La pueden ver en YouTube, ¿verdad? Está en el canal de YouTube del programa, hablando ahí de los nuevos retos de la educación. Y los mensajes fueron muy bonitos, le envié algunos a Seliné. Y una buena entrevista a Omar Fernández también. Sí, así mismo, ¿eh? Bueno, hay que llevar. Un programa así. Tienen que llevar a Cristian, ya no lo pueden dejar fuera. Pronto vamos, pronto vamos. También yo, yo quiero mandarle un saludo a alguien que amo mucho y quiero, a Karate. Ay, un mensaje. Que yo amo. Todas las épocas yo quiero a Karate, porque Karate siempre está presente. Sí, así es. Qué buen hombre. Y muy elegante. La era de la ignorancia. Es el tema. Para que sepan, vivimos en la mejor época de información. Y en la época de más estúpido. Espérate, no hagas tanto de manera, porque por eso es que la gente te pregunta tu parentesco con el señor aquel. Y tú envidioso. Y yo lo que quiero decirle a las personas es lo siguiente, vamos a discutir esto de una forma sencilla. Dice un profesor alemán que tiene 40 años dando clases. Voy a dejar de enseñar literatura, porque los estudiantes cada vez llegan más brutos. Y mucha gente me pregunta, ¿y por qué soy tan radical? ¿Por qué yo pienso así? Y él lo dijo con esta mala palabra. El maldito celular. El celular ha convertido a los jóvenes en personas que no tienen ningún tipo de sentido. Leen y no entienden nada. Porque se acostumbraron a la cosa gráfica, a los videos. Y nada de lo que está pasando los razonan. Y tú te preguntas, dice el profesor alemán, ¿y por qué eligen estos tipos de líderes? Porque hoy cualquiera puede ser un líder. Y dice él, oh, ¿cómo no van a ser líderes? Si vivimos en la era de la ignorancia, donde cualquier influencer te engancha y te atrapa sin ningún tipo de sustancia. Y dice él, he perdido mi tiempo durante 40 años. Porque yo creía que para esta época de tanta información se podía tener personas más brillantes. Y no es así. Luis, digo, Darian, ¿y cuándo fue que él dijo eso? Eso él lo dijo en el año 2018, ese profesor alemán. Y una revista de New York Book hizo un review y dijo lo siguiente. Oye, que perla, dice él, tenemos un problema en la sociedad americana. Tenemos mucha tecnología. Tenemos mucha capacidad técnica. Y él se pregunta un poco más hacia abajo. La pregunta del millón es, ¿los usuarios podrán usarla? Porque existen muchas personas que dicen, no, pero que mi hijo es experto en tecnología. Oye, mi hijo se come esos celulares como nada. Nativo digital. Sí, y dice después un poco más para abajo en el artículo, dice, usted está confundiendo que su hijo es un consumidor. Su hijo no sabe nada de tecnología. Su hijo usa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, solamente para ver. Pero no explotan la tecnología de una forma adecuada. En el siglo XXI, ¿tú piensas tener personas más inteligentes? Y eso es todo lo contrario. Tiene personas cada vez más ignorantes. Que creen cosas que son increíbles. Tú sabes que, por ejemplo, todavía se está discutiendo sobre la tierra plana o redonda. Perdón a Kaylin, porque cuando escuche esto me va a acabar. Los terraplanistas. Los terraplanistas. Ahí está Kyrie Irving también, que salió con eso. Hay personas que creen que todavía la tierra es plana. Es su ignorancia, señores. Y ese tema no se puede debatir. Y la pregunta del millón que yo me hago. ¿República Dominicana es un país de ignorantes? No. Señor Mario Tipá, República Dominicana es un país de ignorantes. Yo creo que hay de todo en la viña del señor, pero no creo, ¿no? No creo. Es un país que si vienen los españoles de nuevo... Pero una pregunta, Darío Margar, ¿qué es la ignorancia? Bueno, vamos a definir lo que es la ignorancia. Se construye tu concepto. Esa va a salir debajo del camión. Vamos a definir la ignorancia. Para que no venga a usar términos amplios para definir toda una sociedad. Vamos a hacerlo acá. Usted tiene que hacer su información, ¿verdad que sí? Usted tiene capacidad de leer en todos los lados. Claro. Tiene capacidad para informarse en todos los lados. Y conocer mucha teoría. Y ahora para aterrizarlo con un ejemplo sencillo. No ponerse la vacuna de la COVID-19 no es producto de ignorancia. Así es. Así es. Entonces vivimos en un mundo donde tener mucha, mucha información está convirtiendo a la gente en ignorante. ¿Por qué? Porque en las redes sociales tú ves una persona que te decía, no te pongas esa vacuna, que esa vacuna se conecta a la red 5G. Y hay personas que creían que una antena podía controlar su cuerpo, Jenny. Producto de tanta información sin tener capacidad de aplicarle pensamiento crítico. Y por eso yo le digo a los dominicanos, de a pie, esos que se levantan cada día a trabajar, infórmese en canales que sean de información veraces. Pero sobre todo, por favor, utilice el pensamiento crítico para poder enriquecer su mente, para que no sea un borrego. Porque en la era de la ignorancia, cualquier persona con argumentos que te suenen, tú lo sigues, pero tú no sabes por qué. En la era de ídolos vacíos, esas basuras, que lo único que hacen es que te ponen muchos arbolitos, muchos colores y tú caes. ¿Sabes por qué? Porque tú no le das importancia a tu cerebro y prefieres vivir siempre siendo un ignorante. Y en el siglo XXI no podemos vivir en tanta ignorancia con tanto nivel de información. Darian Vargas, y ese comentario que tú acabas de hacer, esa reflexión, yo quiero añadirle un poquito de algo que dice Bianchul Han. Dice, hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdos que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. La información crea así, una forma de vida sin permanencia y duración. Y termina. La astucia consiste en que el hombre no solo deja actuar a las cosas, sino también pensar por él. La astucia consiste en el frío después que eso realmente necesita lugar porque eso es importante.